El objetivo fundamental de este libro y la ilusión por la que hemos escrito este libro ha sido porque queremos poner de manifiesto que el fracaso escolar existe, es una realidad. Se habla de que en España el 14% de los niños en educación primaria tienen fracaso escolar y en educación secundaria el 30%. Es decir, que además de que es una realidad que existe, se va agudizando con la edad. También se habla de que la tasa de repetidores en educación primaria es más o menos del 2,5 al 3,5% y en educación secundaria esto aumenta dramáticamente al 12-18%. O sea que es una realidad que existe, que se va agudizando y que es importante ver qué es lo que está pasando. Las causas del fracaso escolar son múltiples dependiendo de la perspectiva desde donde lo veamos. En primer lugar, y yo creo que es el problema fundamental, es la escasa formación en valores, pero partiendo ya desde el propio núcleo familiar, no solamente del entorno. Tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso arduo, es decir, requiere de repetición y de constancia, es decir, de esfuerzo. Esto en términos de valores que sería perseverancia y fortaleza. Y ahí es donde tiene cabida y donde tendría que poner solución y tendríamos que poner medios desde la familia y la sociedad en general. Pero hay que tener en cuenta que también desde la neurobiología tenemos que estudiar la naturaleza de este problema. Es decir, tenemos que asegurarnos que las áreas cerebrales, que la neurobiología, donde reside la capacidad y la habilidad de desarrollar estos valores o estas virtudes, están íntegras. Y en la medida en que estas áreas no están bien, no funcionan bien, tenemos diferentes problemas. Son diferentes problemas que hemos tratado de describir y de resumir en este libro. Tenemos que saber que la capacidad y la habilidad de desarrollar estos valores reside en determinadas áreas cerebrales o sistemas neurobiológicos. Por lo tanto, de la integridad de estos sistemas depende el aprendizaje correcto. Cuando estas estructuras fallan, bien por su nivel de funcionamiento o bien por su anatomía en sí mismo, es cuando se producen determinados problemas o trastornos que van a causar dificultades en el aprendizaje o incluso fracaso escolar. ¿Qué problemas pueden ser estos? Pues desde el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es uno de los más frecuentes. De hecho, sabéis que afecta al 7% aproximadamente de nuestros niños. Pero también hay otros muchos, como pueden ser trastornos del humor, de ansiedad y problemas que deben ser tratados de forma temprana para prevenir complicaciones posteriores y trastornos más graves, como pueden ser consumo de sustancias o nuevas adicciones o trastornos de conducta grave con la aparición incluso de conductas delictivas. Podemos hablar de fracaso escolar cuando un alumno no consigue desarrollar sus capacidades en la medida de sus posibilidades. Entonces, el fracaso escolar lo vamos a ver en niños que tienen un rendimiento académico bajo, con bajos resultados, en relación a lo que se esperaría de él. O también podemos ver que existe un fracaso escolar en un niño que tiene un rendimiento adecuado, pero el esfuerzo que pone para ello y las horas que utiliza para conseguir esos resultados, pues no son razonables, son excesivas. Cuando se sospecha que puede haber algún problema del aprendizaje o comienzas a ver algún signo de fracaso escolar en tu hijo, lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos a nosotros mismos. Preguntarnos qué estamos haciendo o qué le está pasando antes que dar cualquier calificativo a tu hijo o a tu conocido. Tenemos que saber cómo es nuestra educación en la casa, rutinas, estructura, flexibilidad en la educación, comunicación, horarios y estructura en una casa es fundamental. Y después, si todo esto lo tenemos controlado, tenemos que indagar y preguntar a los especialistas por el resto de causas que pueden llevar a un fracaso escolar en un niño. Ponernos en manos de ellos y seguir sus indicaciones. El fracaso escolar es un problema grave en la sociedad y es labor de todos, padres, profesores, pediatras, amigos, es una labor de todos el ponerle solución y además se necesita una solución urgente.